buenos días desde los balbases la casa de edu que es ya un auténtico albergue de peregrinos hoy hemos tenido hospitalero y hospitalera de lujo ya no se puede pedir más llamar para reservar ahí dejamos a la mamigrina de hospitalera para recibir a los que vengan hoy y el detalle del pomo ya ya dice algo en la misma puerta del albergue la iglesia arrancamos una nueva variante porque ahora tenemos que conectar de nuevo con el francés vamos a buscar hídero de la vega por unos caminos que aquí el cari se ha currado con google maps y el fernan y el triquetrón este que se llama el wikiló el wikiló que visión de la otra iglesia del pueblo ayuntamiento y marca 10 grados intentamos ahí en el mirador poner un montón de velas con unos besitos pero no puedo ser era un homenaje al padre al abuelo al tío de edu pero hacia un ventarrón que no no se puede pero bueno quedó quedó bien quedó bien al final la la climada intentamos hacerlo allí también tampoco cogía porque hacía mucho viento así que nada lo decimos en en la bodega pues cuando no subo el vídeo prontito puede ser lo que no tengo cobertura o que algo va a pasar por la por la tarde noche y quiero esperar entonces ayer era un día para esperar un corzo ha pasado por ahí corriendo primer pueblo de hoy saliendo del pueblo abandonamos esta carretera que no ha pasado ni un coche y vamos a tomar esta pista que tiene muy buena es un momento nuevo porque este camino no se conoce es una pista y todo lo que hay encima no hay viento es liso 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 aquí está el cari que viene hecho un toro qué preciosidad hay gente que no le gusta esto pero bueno a mí me encanta si os fijáis edu lleva siempre a un muñeco en el bolsillo y tiene una historia que ahora nos va a contar muñeco muñeca se llama negue en homenaje a una niña que estuvo en el hospital de cruces y le llevo por todos los caminos que recorro por españa en homenaje a todos esos niños que están enfermos que no pueden ir al cole que no pueden ir a los columpios estar con sus colegas y bueno ya llevamos juntos miles de kilómetros y es mi fiel compañero y negue es invierno en euskera es un nombre que vale tanto para mujer como para hombre entonces es mi fiel compañero pues aquí está deseándonos buen camino desde el campo de amapolas con su colgante el verde con las amapolas y hay un moradito que son bezas que le da otro tono un silencio y una paz que descubrimiento de camino más bonito de hoy se ve perfectamente castrojeriz y ahí se ve la subida de los mostelares por ahí esa no la vamos a ahorrar lo que vamos por este camino nos ha visto que a mí no está inmejorable el camino está guapo guapo ya está cerrando pero sigue siendo camino muy bonito muy bonito ese pueblo de ahí es el que vamos a pasar pedrosa del príncipe desde lejos esto parecía el pueblo pero no son las bodegas el pueblo está aquí mismo el procedimiento más curioso un miliario de estos romanos con una luz encima ahí está marcado el camino y está usted aquí este es el bar pero está cerrado almuerzo austerito sardinas y pan como antiguamente hay agua en el camino pero hay aquí un puentecito tras un cachitín de carretera ya estamos otra vez en camino ahí se ve perfectamente la bajada del 18% después del alto de los mostelares los árboles que se ven son los árboles del pisuerga que ya estamos siguiendo su curso hasta llegar a puentecite una gozada y el cari lo tengo por ahí y va bien va bien a su ritmo vamos hacia el río miro aquí y ahí está el puente y el albergue de los de perulla una nueva forma de llegar qué llegada más bonita tenemos pensamiento de habernos quedado en el puentecitero pero esta es la pisuerga vamos a cruzarlo flechas recuperadas muchísimas gracias burgos y hola palencia camino esta nueva no viene de mi mente yo pasé en octubre la una menos 10 bueno llega el momento del adiós estamos hablando ya de la próxima que vamos a hacer un camino por palenzuela y ya está todo hablado ya hemos visto dos kilómetros la bodega bueno ya para la próxima primera vez que nos quedamos en este albergue siempre parado a comer y está muy bien muy baratito tiene mantas a punta pala o sea que hoy con esa cosa van a caballo gata 2 y además nos ha dicho que tenemos cuando queramos o igual a las 6 estamos cenando reina cuando el primer día que vieron hoy porque estaba cerrado o sea que luego cogió de dulce